20.000 casinos, prestamistas, casas de empeño, empresas que emitan tarjetas de crédito y empresas dedicadas a la compra y venta de bienes inmuebles, así como abogados y contadores, deben inscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras. Pese a que el plazo vence el 1 de julio, solo 300 cumplieron con dicho trámite. Eso podría generar como consecuencia que los bancos limiten sus servicios y hasta cierren las cuentas de estas personas o empresas. Te ponga atención, que consulte si está en esa situación, que los profesionales lo hagan, abogados, contadores, personas dedicadas a bienes raíces, etc. y que procedan a hacer esas gestiones y que no los agarre la última hora y que entonces se vean en situaciones donde se les congeló una cuenta, se les cerró una cuenta, o inclusive podrían sujetos a hacer sanciones administrativas y eventualmente, si eso tiene algún ligamen, inclusive muchas veces accidental, podrían verse en un problema de carácter penal también. Según Mario Gómez, asesor legal de la Asociación Bancaria Costarricense, el pasado 11 de mayo del 2017, se publicó una reforma a la Ley sobre Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, en donde se estableció la obligación de que estas entidades se inscriban ante la SUGEF e implementen mecanismos para evitar el riesgo de lavado de dinero. En este momento lo que estamos tratando es de cerrar una brecha que estaba abierta, que son las entidades no financieras, o sea, los bancos están acostumbrados a la regulación, es una actividad muy regulada, pero había este tipo de actividades que no estaban sujetas, y ahí teníamos una vulnerabilidad, ya las autoridades internacionales y organismos internacionales nos lo habían señalado. El trámite de inscripción se realiza directamente en la SUGEF. Gracias. Gracias.